todo esto se deformó esta es la parte que se cayó esta es la parte del hormigón todo eso yo estoy parado acá arriba y no quiero ir más allá porque se sigue deformando todavía todo ese pedazo y allá arriba se va a arrancar toda la parte de la barranca ahí está y se sigue arrancando los pedazos todavía están todo ese pedazo la mitad de la barranca se bajó para abajo ahora en la mañana cuando yo estaba recorriendo toda esa parte todo ese hormigón